Con respecto a la campaña de vacunación, estamos más de 585.000 personas ya vacunadas entre la primera y segunda dosis en Tucumán. Y también seguimos con los grupos de hectáreo de 40 a 45 años, las personas con discapacidad, las personas que tienen obesidad con el índice de masa corporal 35, 36 y 37, y también las personas diabéticas tipo 2. Mañana vamos a recibir 15.000 dosis del componente 2 de la Sputnik y también vamos a recibir 3.000 dosis del componente 1. Entonces, todas las personas que están esperando la segunda dosis de la vacuna Sputnik, el segundo componente, van a ser vacunadas el día sábado de 8 hasta las 14 horas en sus respectivos nodos de vacunación. Estas personas son las que recibieron la primera dosis entre el 9 de marzo y el día 15 de marzo inclusive. También cabe aclarar que las personas que tienen que recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca y Sinopharm lo pueden hacer en sus respectivos nodos este sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!